Bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a explorar un concepto crucial en la tecnología de OpenAI, los tokens. Tal vez has escuchado este término, pero ¿qué significa realmente y por qué es tan importante? Un token en OpenAI es una unidad de texto que el modelo lee. Este puede ser tan corto como un carácter o tan largo como una palabra. Los tokens son fundamentales porque son la base sobre la que los modelos como GPT-3 o GPT-4 operan. Una de las consideraciones más importantes es el límite de tokens en una solicitud de API. GPT-3, por ejemplo, tiene un límite de 4K, que son unos 4.000 y algo tokens. Si superas este límite tendrás que recortar o dividir tu texto de entrada y de salida. Hay que tener en cuenta que los nuevos modelos permiten más tokens, con lo que GPT-4 tiene 8K, pero los hay disponibles a día de hoy de hasta 32K, que vienen a ser unos 32.000 tokens. También es vital entender que el número de tokens afecta el costo de la API. Más tokens significa más coste, por lo que es esencial optimizar el uso de tokens para un funcionamiento eficiente. Los tokens no solo afectan el coste y el límite, también tienen un impacto en la calidad de las respuestas generadas. Menos tokens pueden llevar a respuestas menos precisas, mientras que más tokens ofrecen un contexto extenso para respuestas más elaboradas. En resumen, los tokens son una pieza esencial en el funcionamiento de los modelos de OpenAI. Entenderlos puede ayudarte a utilizar de manera más eficaz y rentable estos modelos de lenguaje. Más adelante en el curso vamos a ver ejemplos de todo esto, no os preocupéis, pero de momento lo que me interesa es que captéis todos estos conceptos que estamos comentando en estos vídeos de introducción. Para entender mejor qué son los tokens en OpenAI, vamos a ver algunos ejemplos prácticos. Esto nos permitirá captar la importancia y el impacto real de los tokens en el uso de modelos como GPT-3 o GPT-4. Imaginemos que tenemos la frase hola mundo. En este caso, la frase se dividirá entre estos tokens hola, espacio y mundo. Ahora pensemos en un párrafo largo con 5.000 caracteres. Si GPT-3 tiene un límite de unos 4 cash tokens, tendríamos que dividir este párrafo para procesarlo, lo cual podría afectar la coherencia del texto generado. Es decir, si nosotros tenemos 5.000 caracteres en un texto y tenemos que partirlo, por ejemplo, en dos procesados, pongamos 2.000 caracteres en el primer procesado, 3.000 caracteres en el segundo procesado. Si el primer segmento tiene relación con el segundo segmento y luego le preguntamos a chat GPT que nos dé información o resumen de los dos segmentos, es posible que se haya perdido ese contexto. Otro ejemplo, supongamos que haces una solicitud de API con 10 tokens en la entrada y recibes 20 tokens en la salida. Será facturado por un total de 30 tokens, lo cual influye directamente en el costo de la operación. Es decir, como hemos dicho en el vídeo anterior, los costes tanto de tokens de entrada y salida es importante para el rendimiento de coste dentro de las peticiones que le hacemos a chat GPT. Es decir, que un buen sistema o un buen performance dentro de los PROMS de entrada y salida puede hacernos ahorrar bastantes costes. Si preguntas ¿cómo está el tiempo usando 5 tokens y recibes está soleado? Como respuesta, esos pocos tokens no ofrecen mucho contexto, pero si añades a la frase ¿cómo está el tiempo en Madrid en diciembre? el modelo tendrá más tokens para generar una respuesta más precisa. Como hemos visto, los tokens son fundamentales en múltiples aspectos, desde cómo se procesa el texto hasta cómo se factura el uso del modelo. Espero que estos ejemplos hayan sido útiles para entender mejor el concepto, un concepto muy importante como es el de los tokens. Una vez visto esto, ya podemos saltar al siguiente concepto, los embeddings. Con lo que nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.